Bienvenidas por aquí al canal, vamos a ver si les llega a notificar YouTube. Estuve realizando... Estuve haciendo otra oferta en la tienda de Target, así es que vamos a esperarnos un momentito a ver si les notifica. Está frío, chicas, déjenme prender el carro tantito porque tengo frío. Llovi mal, yo vi que se venía ese carro. Mi café ya está más frío que nada. ¿Quién anda por ahí? ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! Vamos a compartir, que se nos calienten las Tepalco a las chicas. ¿No está feo en su área? Aquí está lloviendo y está frío. Está frío. Está frío. Ya. Ok, vine a la tienda de Target a realizar... Bueno, ya ven que estuvimos haciendo la oferta de los rastrillos. Esta se la mostré hace rato por ahí. Gracias. Creo que compartió costa. Creo. Y estuve realizando otra oferta de gasta... Gasta 50 y me regresan 15 dólares. Nada más que ya saben que algunas de las ofertas siempre queda un poquito a pagar, ¿ok? Yee, primera en comentar. Saluditos a Cintia. En esta ocasión me estuve trayendo clarasol, ¿ok? Dice, ¿en qué estado estás? Estás en estado de depresión. No te creas en esto. Es que yo lo escuché y me gustó eso. Que le preguntan, ¿en qué estado estás? En estado de depresión y tú. No se crean. En estado de Illinois. Ya pues, tranquila. Seria. Es que me gustó para contestar así. Bueno, estuve haciendo una oferta en Target para la oferta de gasta 50 y nos regresan una tarjeta de 50 dólares. ¿Dónde está la tarjeta? Aquí la metí. Aquí me metí mi tarjeta. Es que me gustó. ¿En qué estado estás? En estado de depresión. Ay. De depresión y yo riéndome, ¿no? Ya ni yo me la creo. Bueno, ¿qué oferta estuve realizando? En esta ocasión me traje el clarasol. Ayer les dejé una oferta con productos diferentes. Agregando el persil. Agarrando el Armahammer. En esta ocasión otra vez agarré la botella porque el reembolso es de 5. Pero en esta ocasión agarré los de clarasol. Solo esperabas a alguien que te preguntara. Sí. Literal. Solo quería que alguien me preguntara desde hace tiempo. Que alguien me pregunte para decirles. ¿Cómo sabes? ¿Me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? No, pero sí, 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 tienes todas las razones. Bueno. En esta ocasión vamos a estar utilizando tres aplicaciones. ¿Ok? La primera aplicación que vamos a utilizar. No sé si muchas de ustedes la utilicen. Una de ellas es la de Swapbox. ¿Ok? Dice que es claras. No le puse bien. El cloro. Perdón. Perdón. El Clarox. No le puse bien. Ahorita le acabo de arreglar el título. Es que iba a entrar y estaba saliendo la foto así y la tenía que arreglar para que saliera así vertical. Esta es la aplicación. ¿Ok? Swapbox. Esta es la aplicación. Ustedes ignoren las uñas. En esta aplicación te da reembolsos para ciertos productos. Traten de revisar qué reembolsos tienen ustedes porque todos son diferentes. En esta cuenta yo tengo solamente. Ya saben que a veces los dedos no ayudan. En este tengo este de aquí. ¿Ok? De tres dólares para el clarasol. Pero tiene que ser el incentiva, el incentiva, algo así. Y para este, como trabaja, te está dando un dólar si tú compras una botella o tres dólares si tú compras dos botellas. ¿Ok? El límite de la oferta es de dos veces. Eso quiere decir que puedes agarrar dos o cuatro. Como una oferta te cuenta como uno así. Si quieres hacer así. O te cuenta como dos si agarras así. Como de dos en dos es para que sean dos veces la oferta. Así es que bueno, yo estuve agarrando. Estoy usando esa aplicación más bien dicho. En unas cuentas tienen para las toallitas para desinfectar. Tienen estos y tienen el clarasol regular líquido. Yo en esta cuenta que lo utilicé, usé nada más este que es el que me interesa más ya que toallitas todavía tengo. ¿Ok? Bueno, estos productos están al precio de tres dólares con noventa y nueve centavos. Son tres noventa y nueve por cuatro productos que me traje. Son quince noventa y seis. ¿Ok? No tenemos cupón, pero tenemos ese reembolso de tres dólares en dos. Para estos estuve agregando los... No sé cómo se pronuncia. Estos de aquí, dos rositas nada más. Podía agarrar cuatro. Nada más me traje dos. Ahí está. Estos de acá están un poquito más elevados. Estos tienen su precio... De cuatro ochenta y nueve. Cuatro dólares con ochenta y nueve centavos. Me traje dos. ¿Ok? Así es que aquí mi total es de veinticinco setenta y cuatro. Hola mi Ruth, ¿cómo estás? Ah, cloro. Sí. ¿Cómo le puse? Clarasol. Clarasol. Sí. Clara. Es que yo lo... Pues así lo conozco como clarasol. Voy a poner cloro después. Aquí está. Veinticinco setenta y cuatro. Yo estuve agregando... Es que así me dice mi mamá. Dame clara, sol. Y yo, ok. No me dice cloro. Estuve agregando otra vez la botella grande de Amber Harmer. Que viene siendo esta pesa. Esa tiene su precio de trece dólares con noventa y nueve centavos. Ok. Trece en noventa y nueve. No tenemos cupones. Pero tenemos el reembolso de cinco dólares. Yo la realicé ayer. Ahorita la metí en mi otra cuenta. Pero ustedes saben que casi siempre cada veinticinco. Cuatro horas se vuelve a resetear lo que viene siendo ese. ¿Qué más agarré? Oh, estuve agregando. En esta cuenta yo no tenía la del persil. Y dije no. Vamos a cambiarle. Lo que yo agarré fue esta botella. Que sabemos que tenemos reembolsos. Hola Vanessa. ¿Cómo estás? Esta de aquí tiene su precio de siete dólares. Siete dólares con noventa y nueve centavos. Esta es para desarrugar la ropa. Me la voy a echar en la cara. A ver si se me quitan las arrugas. Este cuesta siete noventa y nueve. No tenemos cupón. Pero tenemos reembolso de dos dólares en mi bota. Y también tenemos reembolso de dos dólares en Fetchy Wars. Así es que pues son cuatro dólares de regreso. Y acomplete con este producto nomás que se le salió. Estos me gustan. Todo el tiempo que tengo mis máquinas prendidas. So nada más compro los refills. Este tiene su precio de cinco. Cinco dólares con noventa y nueve centavos. Ok. Agregué este de cinco noventa y nueve. Aquí para este tenemos cupón de tres dólares en nuestra cuenta. Sí me subí un poquito. Pero este sí lo quería. Son cincuenta y tres dólares con setenta y un centavos. Lo que se sube en nuestro total. El único cupón que tenemos es para este de tres dólares. Así es que pagamos en tiendas cincuenta y setenta y uno. Recuerden que tenemos tarjetas de ofertas pasadas. Y también tenemos. ¿Cómo se llaman? Las tarjetas de iBota y de las aplicaciones. Es lo que yo regularmente hago. Compro ahorita una cosa. Las tarjetas que se me van acumulando. Y así no pagamos tanto de nuestra bolsa. Son cincuenta y setenta y uno. ¿Qué es lo que me dieron? Me dieron mi tarjeta. De quince dólares. Ok. Que dándole oferta por treinta y cinco setenta y uno. Lo que viene siendo la aplicación de Swapax. Me dio tres, seis, nueve dólares por el Clorox. Por el Clorox. Y cinco dólares por lo que viene siendo el Armor. Armor Hammer. El brazo fuerte. Este. Y me estuvo dando aparte lo que viene siendo Fetchy Words. Cuatro dólares a Fetch dos. E iBota dos que equivale a cuatro. Dejando mi oferta. Por diecisiete con setenta y un centavos. Ok. Ahí está. Queda por diecisiete setenta y uno. No está mal. Viendo lo que es Clara Sol. Siento que está bien. Siento que está bien para mí. Diecisiete setenta y uno. Entre dos. Son cuatro. Seis. Siete. Ocho. Vamos a poner que sea entre nueve productos. Ok. Cada uno nos quedaría a un dólar y noventa y seis centavos. Así es que pues. ¿Por qué no? Llevarte la botella por uno noventa y seis. O el Clorox por uno noventa y seis. También no está mal. Ok. Y este ya saben que se usa demasiado para desinfectar. Para los baños. Y todo eso. Así es que estos sí casi no los cuponíamos. La otra vez también se cuponió. Y dije bueno. Mejor me llevo esta. Las toallitas. Todavía tengo paquetitos. Y déjenme les muestro mis reembolsos. Aquí está mi reembolso. De Target. De dos dólares. Que lo acabamos de meter. Este es para el jabón del Downey. Para desarrugar. Este es el de Armour Hammer. Y el de dos del Downey. Para esta. En la oferta de ayer agarramos tres. Ok. Es límite de cuatro. Si ustedes se quieren llevar cuatro. Se pueden llevar cuatro. Fetched Watch les daría para los cuatro. Creo. Creo que sí. O cinco. Ahorita me fijo. Y lo que viene siendo. Y bota. También creo para cuatro. Para cinco. Así es que ustedes deciden cuánto se llevan. Pero aquí está. Me dio siete. Y. Aquí está lo de. Ahorita me salía como pendiente. Pero ahí está. Sí te lo da. Tres dólares. Tres dólares. Y tres dólares. Que equivale a nueve. Ok. Y es todo chicas. Es todo lo que estuve recibiendo. Aquí están mis reembolsos. Traten de revisar ustedes. Si les interesa lo que son las wipes. O lo que son estas. A mí sí me gustó. La oferta. Y aquí está mi recibo. Apoyemos con los likes. Claro que sí chicas. Aflojen sus me gusta. Aquí está mi recibo. Ahí está mi recibo. A ver si se alcanza. Mira. Ahí está mi tarjeta de 15. Todo lo que se agarró. Y mis cupones. Las tarjetas que se ocuparon. Y etc. Puras tarjetas. Puras tarjetas para pagar. Solamente pagué. No pagué mucho de mi bolsa. Igual. Ok. Por si les interesa. Aquí está. Ahorita se las voy a grabar. ¿Fueron por los rastrillos? ¿No fueron por los rastrillos? ¿O qué hicieron? Déjenme saber. Ahorita les abrimos la portada. Para que. Por si viene otra muchachona. Otra muchachona. ¿Tienen preguntas chicas? Si no para dejarlas ir. Les doy promoción. Ok. Gracias por el apoyo. Gracias a ustedes chicas. Una pequeña promoción chicas. Pequeña promoción. Ok. Hasta el minuto 11. 11.32. 12. El disco. Para las muchachas que me estuvieron preguntando. A cómo estaba el disco de Princess House. Rapidito. Rapidito. Recuerden que ya empezó el periodo nuevo. Y el disco. Así subió. Pero. Subió a 359. Si todavía ordenan. Esta semana. El disco se lo pueden llevar. Todavía en 258. 258. Si a ustedes les interesa. ¿No encontraste rastrillos? Si a mi Betsy. Ya les hice el video. Ya les hice el otro video. Allí adentro. Cuando estábamos pagando. Ahí está. Nada más encontramos. 6. Pero personas que nos trajimos. Y quedaron completamente gratis. Así es que. Si alguien se anima. Les va a estar quedando por 259. Solamente esta semana. Hasta el día viernes. El día viernes. Es el último día. Que tienen. Que pueden aprovechar el disco. El disco. Trae su tapadera. Y todo. Ayer les hice una pequeña demostración. Con el producto. No cocinando. Sino mostrándoles nada más. Más que nada. Nomás les mostré. No fue demostración. Ahí está. Sale en 259. Ok. Para sus tacos. Para sus mojarras. Para lo que ustedes quieran. El primer pago. Sería de 67. Después. 6 pagos de 32. Creo que sirve al revés. 6 pagos de 32. Si no aprovechan esta semana. A las que quieran. A las que le estén pensando. Ahorita saldría en 259. Ya no encontrarás. Trillo. Si revisaste bien. Porque si. Esos estaban hasta abajo. Hasta abajo. Si no aprovechan esta semana. Y se llegan a animar. La semana que entra. Como diciendo. El sábado. No Cristal. Si lo quiero. Les va a salir en 359. Chicas. Casi son 100 dólares. De diferencia. Porque es periodo nuevo. Así es que. Este es el que les va a salir. Aquí está. En 359. Si no se animan. Como quien dice. Esta semana. Esa es la verdad. Que está súper. Para sus mojarras. Yo más que nada. Digo para las mojarras. Unas mojarritas. Ahorita les dicen. Al tóxico. Vámonos. Se ponen sus mojarras. Esto está hondito. Lo llenan de aceite. Meten sus mojarras. Ahí bien rico. Ahorita que ya se viene. En el verano. Su carnita asada. Sus tacos. Sus pambazos. A sus enchiladas. ¿Verdad? Unas mojarras. A mí se me antojan. Unas mojarras. Bien ahí. Desde la otra vez. Estoy. Dice y dice. Tengo antojo de mojarra. Y no estoy embarazada. Unas mojarras así. Ponerlas en el plato. Con mucha lechuga. O sea. Su ensalada. La mojarra. Con mucho limón. Salsa valentina. Y una michelada. Oh my gosh. Se me antoja. Sí. Yo no sé hacer. O sea. Nunca he hecho mojarras. Yo nunca he hecho mojarras. Pero así me la figuro. Si nos animamos esta semana. ¿En cuánto? Si se animan esta semana. Saldría en $259. Este es el precio. $259 esta semana. Si se dan cuenta. Aquí abajo. Dice que hasta el $323. Pero todavía podemos pedir. Esta semana. Hasta el día viernes. Con que manden su depósito. De $67. Se les aparta. Todos los pedidos. Se les van a poner. Directo. A sus casas. Las cajas son grandes. Si yo las pediría. Para acá. Se pagaría muchísimo. De envío. Yo a todas. Se los pondría. Directo. Nada más. Como a tres personitas. Si las tendría que mandar. Yo de aquí. Pero sería el mismo precio. Yo le respetaría. El precio de $259. Ok. Son $100 de diferencia. Si no lo agarran. Esta semana. Y si me. Lo agarran. Para la semana que entra. Como quien dice. Para el sábado. Miren. Son $100 de diferencia. La verdad. Pero pues. También. Hay unos. Unas cositas extras. Ok. Chicas. O la foto. Que me mandaste. Miren. Lucía me mandó. Una foto. Dije. Ándale. Así mero. ¿Dónde está la foto de Lucía? Déjame ver. Porque no me acuerdo. Si me la mandaste. El teléfono viejo. O al nuevo. A ver. Andaba de chismosa. Por ahí Lucía. Viendo a alguien. Déjame editar la foto. Porque no voy a hacer que se vayan a enojar. Porque me la mandó de alguien. No es mía. No es mía. Ella me la mandó. Dije. Ándale. Así mero. No quiero que vayan a decir. Oye. Esto. No. Mejor así. Respetamos la foto. Porque no es mía. Miren. Así me las imagino. Miren muchachas. Así me la imagino. La mojarra bien frita. Pasadita en su aceite. Miren que tostaditas se miran. Hasta la colita. O la alita. Que esté bien doradita. Y agarrala así. Como que truena. No sé. No sé. No sé. Pero mela. Así está bien dorada. Miren. Ay. Espérame. Las notificaciones. Ahí está. Miren. Así me la imagino. Hasta cuando me la mando. Le digo. Así mero. Así mero. Me la imagino. Con mucha valentina. Yo no sé comer pescado. Pero pues mis deditos. Las desmoronó. Yo digo chicas. Ok. Yo digo. Así es que si se animan. Todas las personas. Ok. Yo les había mencionado. Todas las personas que están entrando en las tandas. Van a estar entrando en una rifa. Esa rifa se va a hacer al final del periodo 4. Que quiere decir. Va a estar abierto todo este mes. Pero los cada periodo dura 4 semanas. Apenas empezó este domingo. Ayer. Así es que tenemos 4 semanas para trabajarlo. Todas estas 4 semanas. Todas las que agarren tandas. Y eso se le va a estar este. Sorteando. Un extractor de jugo a todas. A todas las que agarren. A las de mi grupo. Ayer les mencioné. Que yo les debía unos regalos. A unas muchachas. A las muchachas que les debo los regalos. Chicas. Son las muchachas que yo meto para que vendan. Porque. Para que. Pues no decir. Porque a mi no me mando. Los regalos que yo mando. Son para mis vendedoras. Como quien dice. Para las que yo meto bajo mi nombre. Como a mis reclutas. No creo que se dice. A mis reclutas. Yo les mando como un regalo. Por inscribirse. Y por meter sus pedidos. Nada más que no me ha dado tiempo. De mandárselos. Ya ven que ya he estado ocupada. Pero a ellas son. A las que les mando. Los regalos. De. Como pues. Para motivarlas. Como quien dice. ¿No? Pero ahorita. El extractor de jugo. Va a ser a todas las que entren. Van a estar entrando con su boletito. Y ya final del mes. De todo el periodo 4. Todas. Van a estar entrando ahí. No van a pagar envío ni nada. Yo se los voy a mandar así. Para por si. Pues quieren. Por ahí le piensen. Y yo les mando. Les pongo su papelito. ¿Ok? Y pues ya está todo. Y ya me voy. Ya me voy. Porque voy rápido a Walgreens. El tóxico tiene una cita. Tiene una cita. Yo tenía una cita. No es cita. Pero tenía que ir a ver a una persona. Y no voy a poder ir. Porque el tóxico tiene dos citas. El día de hoy. Y dije. Si yo me voy hasta allá. Me queda más de una hora de lejos. Más de una hora de lejos. Y no puedo dejar a mis niños tanto tiempo solos. Como al bebé. No tienen escuela ahorita. Dije. Ok. Me tengo que apurar entonces. Porque no puedo ir hasta allá. Mañana. Que no sé si puedo ir a ver a la muchacha. No sé. Chicas. Sabe cómo le hago. Pero bueno. Ahorita nos vemos. Ok. Ahorita nos vemos. Voy a pasar rápido a Walgreens. Para irme a la casa. A checar a mi niño. Porque pues ahí están todos. Bye. Adiós chicas. No se les olvide sus likes. Por favor. Un pequeño me gusta. Algún mensaje. Algún comentario. Ya saben que entre más actividad vea YouTube. Es mucho mejor para el canal. Va. Ahora sí. Nos vemos. Hasta la vista. Baby. Bye.